Bueno, la tenemos en este momento en línea, ya la habíamos anunciado, a nuestra psicopedagoga, María Guido Bono, ¿cómo estás, Mari? ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? Bueno, Mari, siempre nuestras entrevistas van y vienen en torno a las conductas del ser humano, que es lo que vos estudiás. Estudiás, digo, en tiempo presente porque constantemente estás investigando. Y algo que yo estaba pensando es acerca de la soledad en la persona. Y me preguntaba si es lo mismo estar solo o ser una persona solitaria. Porque hoy en día, viste, con las redes sociales, no sé si estás puesta en conocimiento, que está de moda decir me casé conmigo misma. No sé si alguna vez viste un casamiento de una sola persona. ¿Lo viste, Mari? Vi casamiento de una sola persona y vi un casamiento de una chica con un muñeco de trapo, también que está circulando. Ah, bueno. El cual acaba de decir que tiene hijos y hay muñequitos y que tuvo que renunciar a su trabajo por preocuparse del marido. Pero me parece que eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es una patología, parecería. O una avivada, nunca sabemos, viste, el caso por tanto. Sí, con esto de los influencers, sí, sí. No, yo quería preguntarte si es lo mismo ser una persona solitaria que sentirse solo, por ejemplo, yendo al tema. Para nada, claro, para nada es lo mismo. Porque vos imaginate, una cosa es serio, otra estar. Y también me gusta siempre diferenciar eso y soy de escuchar mucho cómo, cuál es el discurso de la persona. A veces yo me acuerdo en una reunión de padres de una escuela hace muchos años, una mamá dijo, ay, yo, la escuela técnica, ¿no? Yo soy sola, no tengo un marido que me acompañe con mis hijos, no sé lo de las herramientas. Soy sola, dijo. No dijo estoy sola, no soy sola. Sí. Entonces ahí ya te da un camino, ¿no? Una cosa es estar sola, vos podés estar sola en un tiempo y perfectamente te podés arreglar como ser humano. Una cosa es ser. Yo creo que ahí ya tenía que ver con el sentimiento, como lo expresó, como desamparada ante esa situación. Por supuesto que no es lo mismo. Porque uno elige estar solo. Eso te quería preguntar. Es una elección de vida también. No es necesario casarse. Claro, es una elección. Y la podés pasar re bien y desarrollarte perfectamente como persona y ser feliz. Que tanto cuesta entender esto a las personas sanas. Siempre parece que le están buscando la quinta pata al gato y decir, pero no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te casaste? ¿Por qué esto? Es como que no. No te casaste porque sos gay, no te casaste porque sos enferma, no te casaste porque no estás en edad de merecer. No llegó el amor, ¿viste? Que te dicen que no te llegué el amor, yo soy la mujer. Y esas cosas. O porque te dedicaste a otra cosa, trabajaste mucho y no te dejaste de lado. La gente siempre quiere decir cosas, a veces por mal, a veces por bien. Pero qué decir, pero por supuesto que no es lo mismo sentirse solo. Porque uno se siente solo a veces también estando en pareja o viviendo con la familia. Entonces es un sentimiento que puede ser muy negativo sentirse solo, porque sentirse solo te abisma de lo social, te incomunica. Porque parece que a mí solo me pasa, nadie me comprende. El sentimiento de estar solo, de estar desamparado. Parece que nadie comprende, nadie sabe lo que me pasa. Si me ha llegado a decir, si hoy me muero nadie va a llorar, nadie se va a enterar. O sea, entonces, siempre hay que ver eso. Porque mucha gente está acompañada y uno lo ve de afuera. Y hablando de redes, mucha gente postea muchas cosas y de afuera uno ve, mira, ah. Para llamar la atención, ¿no? Claro. Claro. Sí, puede ser para llamar la atención o porque realmente sea verdad, puede ser. Lo que quiero decir es que no significa todo eso, quiero decir, no. O sea, por ahí hay mucha soledad en eso. Y siempre sin acusar a nadie, cada uno hace lo que puede, ¿no? Con lo que le tocó. Cada uno hace lo que puede. Pero yo soy partidaria de que uno tiene una responsabilidad con uno mismo. Que uno no le puede echar la culpa siempre al resto. Uno tiene que hacerse cargo de esa soledad. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Que se siente tan solo. Porque a veces, y yo que trabajo en inclusión, mucha gente hay que se auto excluye. Y no lo sabe. Y está poniéndole en el afuera, no, porque el otro me dejó de lado, el otro. ¿Qué haces vos para acercarte? Exacto. Tal cual. ¿Qué haces vos para sentirte parte? A veces no es tan fácil porque uno a veces se cree diferente y no se cree merecedor o digno de estar con alguien. Y hay mucha cosa ahí también. Yo conozco en redes, perdón, una chica que me da mucha pena, ¿viste? Ella es todo alegría, humor, pero llega el viernes a la noche, el sábado a la noche, y se prepara, qué sé yo, una pizza, una porción, dos porciones, un churrasquito, lo que sea, un poquito de arroz. Y dice, hoy cena con película, qué sé yo, no sé, Titanic. Y la chica siempre está sola. Te da una pena, pero esa chica está como pidiendo, para mí que me da la sensación que pide ayuda, ¿viste? Que no es una cuestión de sentirse felizmente sola. Ahí hay otra cosa. Ahora, lo que está bueno en esa negatividad que uno puede llegar a ver, no conozco el caso, pero lo que está bueno es que ella establece una comunicación mediante las redes. Por lo tanto, no se debe sentir tan sola utilizando eso, ¿viste? Hay mucha gente que recorre a las redes para no sentirse sola, justamente. Entonces, se siente mirado por un otro. Se siente mirado por un otro, observado por un otro. Cuenta con la mirada del otro, porque en definitiva, ¿qué es sentirse solo? Pero, hay una definición, yo amo a Pizarnil, Alejandra Pizarnil, que está buenísimo, que dice, el amor, si es algo, es dos que se miran. Está buenísimo el amor, si es algo, es dos que se miran. O sea, que alguien te esté mirando, eso es lo que constituye nuestra subjetividad. Que alguien te mire, alguien te miró, si no el ser humano se muere, no es un animal. Alguien te tiene que mirar y significar lo que vos haces. Entonces, en definitiva, las redes favorecen eso. Entonces, se siente la gente que está sola, a veces, mediante las redes, un poco menos sola. O, por lo menos, fantasea con que no está sola. Porque hay alguien que la está mirando y le pone un corazón y le hace un comentario. Y entonces, ya no es en vano todo. No, porque vos decís que esta chica es de locura, Mari. Se maquilla, se pinta los labios, los ojos, una cosa ya extravagante. Y vinito esta noche con la película Enamorándose. Y yo digo, pobrecita, siempre estás sola. Es de terror. Y estar solo también es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que es el mayor aprendizaje que uno puede llegar a tener para ver con qué recursos uno cuenta y puede desarrollar. Está bueno cuando uno puede acceder a vivir solo y darse cuenta y conocerse y dar su tiempo. Ahí te conoces, por supuesto, cuando estás solo. Y después elegir si uno quiere una vida en pareja o no. Pero bueno, esto que vos decís de esta chica, también podemos sacarle partes positivas. Porque por ahí, qué bueno que se maquille y todo. Que no necesite por ahí de ese otro presencial para hacerlo. Lo quiere decir que ella puede sentirse así deseada. Pero también puede ser una mostración, vaya a saber. Porque sabe que de otro lado la están mirando. O sea, el riesgo de esto que pasa mucho a los adolescentes es que si vos vas a tu vida en esa mirada, como hay miradas positivas, miradas que construyen, hay miradas que destruyen. Entonces también cuánta gente ha llegado al suicidio, sobre todo en las redes, en la adolescencia fundamentalmente, en gente así muy inmadura, o en una autoestima totalmente fea porque le han puesto cosas en las redes. Entonces, ese bullying y todo eso, claro, por supuesto. Entonces, uno, si vas a todo en eso, es muy peligroso, ¿viste, Ana? Porque la verdad que te vas a sentir más solo que nunca, y ahí sí. Pero es una construcción. Yo creo que está bueno estar solo y poder investigarse un poco para después salir a ver qué querés realmente. Me parece muy bueno. No, es que digo que entonces no es inmaduro, porque, viste, a veces yo he escuchado que sí, fulano de tal es un inmaduro porque nunca se va a casar. No es inmaduro quedarse solo toda la vida o por elección de vida. Claro, aparte que eso habría que ver caso por caso, porque hay gente que elige realmente que, o sea, estar solo y no tener una vida en pareja. Y hay otra gente que realmente no puede porque no se puede conectar. Y hay mucha gente que está sola, no queriendo estar sola, pero no haya la herramienta. Y también pasa eso. Entonces, la cuestión es poder ayudar a esa gente que se pueda dar cuenta. Y también hay patologías en donde pasan porque, ah, no, pero es gente solitaria. Y no, por ahí está atravesando una patología grave mental y no se puede conectar. Por ahí realmente no se puede conectar por algo mental y no porque lo está eligiendo. Por eso siempre decimos, hay que ver caso por caso. Exacto, exacto. No podemos generalizar. Claro. Bueno, muchas gracias. Ahora sí cerramos. Me quedé pensando en la chica que se enamoró del muñeco. Eso, ¿de qué estamos ahora? ¿Sería para filia, no? O estoy mal encaminada, si digo para filia. Sí, puede ser para ese lado o podemos ser muy inocentes si lo pensamos ahí. Puede ser todo un comercio porque lo que mueve eso, las redes, los auspiciantes y todo también, la verdad, puede ser una vida que se está salvando mientras que uno está trabajando. Puede ser de todo, habría que verlo, ¿no? Pero sí, podría ser. Si realmente fuese en serio eso y la persona bien no está. Claro. Bueno. Bueno, había caso de un chico también. Ahora sí, ya te dejo tranquila. Este, un caso de un chico que tenía una muñeca y bueno, y decía que se iba a casar con ella, que era el gran amor de su vida. Algún día hablaremos, Mari, y me explicarás mejor. Te mando un beso grande. Muchas gracias, como siempre. Un beso enorme a tu familia. Y te llamamos dentro de dos semanas. Bueno, muchas gracias, Ana. Un beso para todos. Igualmente. Gracias. Gracias.